Duelo de Monte Carlo IX, los cuartos de final entre Lolo Chailot y Fernando Seliberti Lolo increíble como llegó esa pelota, se fue por muy poquito está sacando 3 a 1 en este primer set duelo de veteranos de la categoría decían previamente, por fin no me toque un pendejo situación igual para los dos se la jugó agresivo Fernando, un tanto ancha la pelota muy corto ese saque se quedó en la red, no llegó a hacer bien el movimiento 40-15 para Lolo bien jugado ese derechazo de Fernando lo había ensayado un par de puntos atrás 40-30 recorta la distancia en este game muy buena, llega Lolo, no pasa la pelota fue buena, fue buena 40 iguales sigue el game ya llegamos a los dos minutos parecido largo ese saque, si largo el saque de Lolo tardía la respuesta de Fer estupendo estupendo otra vez están entrando ahora y la oportunidad de quiebre para volverse a poner al tanto en el partido ay la suerte que lo ayuda Lolo llegamos a los 3 minutos de game están iguales desde aquí nos vamos informó desde la cancha 1 de teléfonos para ciclototenis Felipe Lugones